y vamos a conocer a un personaje raro podríamos decir o al menos que bueno da lugar a mucha controversia que es alberto rivera alberto rivera fue un ex jesuita vamos a conocer su historia y que contó porque él fue lo que ahora se llamaría un insider contó todo lo que él aprendió todo lo que le contaron los jesuitas y vamos a ver qué es eso bueno alberto rivera fue un ex sacerdote jesuita que abandonó el sacerdocio en el año 1966 y también su país españa él era nacido en canarias para no volver nunca más porque estaba perseguido en su país y vivió en eeuu por el resto de su vida y es allí donde colaboró con jack chic que era un editor cristiano no católico un cristiano escritor dibujante y fundador de chic publications alberto y jack chic publicaron seis cómics desde 1979 hasta 1988 con revelaciones muy controvertidas sobre la iglesia católica romana que sacudieron al mundo cristiano incluso protestante especialmente en eeuu escribir estos artículos le costó seguramente la vida a rivera y por eso vamos a ver qué es la informe cuál es la información que divulgó en estos cómics porque él se transformó en una especie de activista religioso para exponer los crímenes y complot de la iglesia católica murió a la edad de casi 62 años y obviamente hay fuertes sospechas de que fuera asesinado y además por supuesto fue atacado muy fuertemente se negó que haya sido miembro de la orden jesuita fue llamado paranoico y extremista especialmente por los círculos católicos y podemos leer en el sitio web espiritualmente en donde se publican unos artículos de christianity today y cornerstone magazine unos artículos firmados por un señor llamado gary meds que afirmó que alberto ribera era un fraude pero bueno con sólo echar un vistazo a su foro pero católico pero papa y pro vaticano podemos ya sospechar que hay una intención todo esto también hay una nota del hijo de alberto ribera en donde dice que el vaticano y los jesuitas negaron que él fuera un sacerdote jesuita y también habían dicho lo mismo sobre el ex sacerdote católico bernard frasenborg y este es en este señor frase importeña un libro que se llama 30 años en el infierno del que también se dijo que fue asesinado por los jesuitas porque obviamente contaba muchas cosas por supuesto que siempre nos va a quedar la duda porque al haber sido jesuitas uno ya nunca sabe si son infiltrados o no pero es muy interesante conocer la historia de alberto rivero ribera y qué es lo que escribió estos estos cómics sobre sobre todo y después vamos a ver se ha escrito un libro sobre él lo escribió sin day hunter y se llama es alberto de verdad es un análisis de la figura de alberto ribera y parte de un punto de vista cristiano no católico romano sino cristiano y es muy interesante cómo va desglosando todo lo que se fue diciendo en contra para ver digamos hasta dónde se puede sostener esto de que fue un fraude o no es decir y presenta los hechos para que después uno decida si le cree o no le cree alberto ribera pero bueno vamos a ver primero qué es lo que él escribió difundió y tenemos una primera parte es decir de estos cómics que se llama literalmente alberto bueno ahí él nos cuenta es obviamente es el primero de la serie de cómics cuenta cómo ingresó al seminario en su ciudad natal en las islas canarias en el año 1942 a la edad de siete años para convertirse en sacerdote jesuita en la iglesia católica romana mientras estaba en el seminario su madre enfermó y murió la madre de alberto que era teresa romero de ribera era una mujer católica muy piadosa murió en gran sufrimiento y tenía extrañas visiones incluso después de recibir todos los sacramentos apropiados de parte de los sacerdotes eso fue una gran decepción para ribera porque vio morir a su madre bajo un gran sufrimiento y angustia y su religión no la ayudó digamos y ese episodio de la muerte de su madre desencadenó una crisis de fe en él desde muy joven esto es lo que él cuenta todo lo que vamos a ver ahora es lo que él cuenta en él decidió hacerlo en forma de cómic no en forma de novela pero bueno fue la forma que eligió porque se lo hizo junto con este editor que trabajaba de esta forma bueno en las cuentas que continuó sus estudios en el seminario para convertirse en sacerdote y también nos cuentas sobre las frecuentes conductas homosexuales que se daban detrás de las puertas del seminario y como uno de sus compañeros trató de abusarlo y bueno lo obviamente lo rechazó hubo un problema fue regañado incluso por haberlo rechazado y bueno con cuenta toda esta serie de cosas que ya sabemos que no es ninguna novedad bueno él era muy curioso y empezó a cuestionar las enseñanzas de la iglesia a la luz de lo que leía en la biblia una de las primeras cosas que no recordó es como la iglesia romana enseña que pedro es la roca sobre la que está construida la iglesia cuando en la biblia dice que jesús es la roca eso también bueno hay varios y nos lo explican varios tenemos a vilino por un lado bueno muchos nos hacen esa diferencia que es la real es decir esta cuestión de las interpretaciones que nos llevan para cualquier lado bueno él empieza con esto a cuestionar esto y la lectura de la biblia no estaba permitida en el seminario según él nos dice pero él logró obtener en secreto un nuevo testamento que leyó por la noche digamos a escondidas y lo que encontró ahí lo impactó profundamente porque pudo confirmar que las enseñanzas de la institución católica romana eran contrarias a las claras enseñanzas del nuevo testamento y que además ya sabemos qué se puede dudar un tanto no porque el nuevo testamento se escribe mucho después de la muerte de jesús bueno todo eso que siempre se puede cuestionar del nuevo testamento pero así todo lo que él plantea es que ni siquiera se estaban respetando esas enseñanzas de ese libro que muchos también cuestionan pero ni siquiera estaban en el seminario le estaban enseñando exactamente lo que decía ahí bueno él a pesar de todo esto se mantenía dentro del sistema y le enseñaron a odiar a los protestantes obviamente estaba dentro de una orden jesuita entonces bueno les decían que eran peligrosos herejes que merecían el horrible trato que se les había dado con el santo oficio de la inquisición en el pasado a pesar de que como sabemos hicieron negocio no este negocios comerciales con los protestantes y en un punto se llegaron a poner más del lado de los protestantes que del lado de los católicos pero bueno ellos necesitaban esto de que ellos luchaban contra los herejes protestantes bueno es el beneficio de la inquisición hoy en día tiene otro nombre pero todavía está que es la congregación para la doctrina de la fe ya no hay torturas y no se ejecuta a los herejes al menos no abiertamente pero bueno tiene unas actividades que asemejan no nos hacen pensar no es cierto en esto del santo oficio y además tiene un hilo conductor bueno entonces rivera nos cuenta cómo inició su formación en la compañía de jesús los jesuitas infiltrándose en iglesias protestantes de diversas denominaciones y destruyendo las desde adentro y él tuvo mucho éxito dice en esta empresa y ayudó a derribar muchas congregaciones en españa y américa latina y eso es lo que les ha sucedido a las iglesias protestantes de todo el mundo han sido infiltrados y desactivados desde adentro por la orden de los jesuitas por lo que ya no predican contra la ramera de babilonia y el verdadero anticristo sino que se dedican a otra cosa bueno él también nos cuenta que los oscuros oscuros secretos de la jerarquía católica que nosotros no conocemos él la empieza a contar y explica cómo durante una ceremonia en un monasterio jesuita del norte de españa de donde venía el fundador de la orden ignacio de loyola vio como un jesuita de alto rango lucía un anillo con escuadra amazónica y brújula el símbolo de la masonería digamos y una organización a la que la iglesia católica supuestamente se opone y considera enemiga él también revela como el jesuita general el jefe de la orden también conocido como el papa negro es quien realmente controla todo en el vaticano y el mundo detrás de escena eso lo vimos y ya lo conocemos pero bueno lo cuenta esto lo contó en esos cómics en los años 70 bueno explicó que él superior general que en ese momento era el español pedro arrupe era mason y miembro del partido comunista de españa además de estar estrechamente vinculado a los illuminati de londres bueno en el año 66 entonces ribera hizo algo que cambió su vida para siempre él se sentía mal por dentro digamos tomaba tranquilizantes no podía vivir con la conciencia tranquila después de todo lo que había hecho y frente a decenas de miles de personas en un estadio de guatemala durante una reunión ecuménica de líderes evangélicos en noviembre de ese año confesó públicamente lo que había hecho alberto fue trasladado en avión de regreso a españa donde fue internado en una institución psiquiátrica administrada por la iglesia en barcelona ahí fue fuertemente drogado y sometido a un tratamiento de electroshock y después de tres meses él estaba casi al borde de la muerte porque había estaba siendo torturado cuando estaba a punto de morir con los pulmones que ya casi no le funcionaban y estaba con respirador él dice haber tenido una visión de jesús y él le pidió perdón y de pronto sintió que la vida volvía a su cuerpo instantáneamente él dice haberse sanado física y espiritualmente salió de ese estado le quitaron el respirador y fue dado de alta de la enfermería donde estaba internado luego fue puesto bajo la tutela de un sacerdote jesuita que tenía la tarea de que rivera se retractará de sus cargos y lo devolviera a la iglesia y bajo el papa resultó que rivera que casi convence a su tutor para que abandonara la iglesia romana y el tutor jesuita acabó dándole un pasaporte y los documentos necesarios para salir de españa lo que hizo finalmente en septiembre del año 67 salió de españa y se fue a eeuu pero primero tuvo que detenerse en londres y antes de llegar a eeuu completamente arruinado sin ningún lugar a dónde ir él va a londres donde estaba su hermana menor maría que era monja de clausura en un convento católico alberto había llamado a maría la noche en que salió de españa con un boleto de ida a washington y maría llorando le dijo alberto que había intentado suicidarse tres veces entonces rivera perdió su vuelo a eeuu y cambió los planes para ir a ver qué le pasaba a su hermana lo que sucedió en el convento de londres fue un enfrentamiento épico entre alberto las monjas y la policía metropolitana de londres a rivera se le negó repetidamente el acceso a la celda de su hermana por parte de la madre superiora y sólo después de la aparición de la policía llamada por las monjas le permitieron la entrada para poder ver a su hermana y lo que vio fue algo desgarrador según él cuenta las vestiduras de maría estaban empapadas de sangre seca de las úlceras sangrantes causadas por él por la autoflagelación que ya se estaba impartiendo y estaba a punto de morir en un estado muy frágil y además de él el dolor y casi insoportable que había en la habitación con la ayuda de uno de los policías que era cristiano rivera pudo sacar a maría del convento a un lugar más seguro pero según él este enfrentamiento en el convento de londres fue la gota que reveló el vaso para el vaticano y en sus propias palabras en este punto fue incluido en la lista negra de roma y él nos cuenta en su segundo cómic que se llama double cross él cuenta como tuvo múltiples intentos de asesinato tanto en londres como en eeuu que casi acaban con su vida en varias ocasiones y hasta que finalmente murió en el año 97 presumiblemente por envenenamiento y también nos cuenta como antes de su salida digamos de la iglesia católica apostólica romana y él se hace cristiano podríamos decir protestante es decir se pasa para el otro lado alberto hizo el juramento extremo de inducción de la compañía de jesús en una ceremonia como la que ellos hacen este juramento se está en el registro del congreso de eeuu tenemos un vídeo con con él la lectura de ese juramento exactamente el que está en el registro con el proyecto de ley de cámara 1523 caso electoral impugnado de eugene bonywell contra todos patler del 15 de febrero de 1913 las páginas 3215 3216 eso lo encuentran en el canal está ahí es la lectura de este registro también está en otras bibliotecas agencias gubernamentales de todo el mundo y sitios web oficiales del gobierno por ejemplo de gobierno australiano y bueno él había hecho este juramento como buen jesuita cuando era jesuita también nos cuenta en este segundo capítulo esta segunda entrega que hacen nos advierte de los falsos hermanos entre comillas en medio de la congregación de todas las congregaciones cristianas que trabajan en secreto para roma y dice que uno de los líderes evangélicos que fue descubierto como un agente de roma llamando a la unidad al ecumenismo entre todos los cristianos incluidos los católicos fue catherine colman es decir bueno lo de la infiltración sabemos que ellos trabajan así desde su origen y que muchos miembros de iglesias cristianas pero no católicas apostólicas romanas están son infiltrados de la propia iglesia de roma no es cierto para bueno esto del ecumenismo y habla de esta señora y bueno uno podrá pensar que hay de malo no en la unidad la unidad de todos los cristianos incluidos los católicos y sería la unión de la iglesia del cuerpo de creyentes en jesús que eso sería algo bueno sin embargo digamos hay que poder leer entre líneas y poder ver qué es lo que quieren en realidad con esto porque claro el papa de roma pretende ser la cabeza de la iglesia de jesucristo cuando en realidad sabemos que no les importa un bledo jesucristo en realidad es como la mano derecha y el agente principal de lo que sería prácticamente el enemigo de jesucristo entonces cuando se ven estas reuniones ecuménicas hay que preguntarse si digamos esto que buscan no tiene que ver con otra cosa porque se juntan además con gente que no tiene nada que ver con ninguna religión incluso se ha visto reuniones con donde se le besa la mano a los señores banqueros y y a veces uno se pregunta lo que tiene que ver una cosa con la otra vemos esto de la infiltración masónica bueno entonces y vemos que estos personajes que son representantes de algunas otras iglesias son sospechosos bueno siguiendo con lo que nos cuenta ribera él también nos nos habla de la masacre de johnstown de 1978 donde se suicidaron 909 personas en masa bebiendo veneno y es todo esto dirigido por su líder de culto cristiano jim jones según ribera jones era jesuita pero además era una especie de hechicero manejaba el ocultismo y la magia negra y afirmó que la masacre fue planeada por roma y llevada a cabo por jones el mundo quedó conmocionado después de este evento y los medios de todo el mundo insinuaron que jones era un fundamentalista loco que creía en la biblia lo que arrojaba sospechas sobre todos los cristianos que creían en la biblia en la tercera parte que se llama los padrinos de estos cómics digamos es una de las partes más controvertidas que haya escrito y ahí nos cuenta ribera como durante tres años en el vaticano estuvo bajo la tutela de un jesuita alemán de alto rango el cardenal agustín vea durante ese tiempo el cardenal vea informó alberto ribera sobre los muchos hechos ocultos de la historia en los que estaban involucrados la institución católica romana y que nunca llegaron a aparecer en los libros de historia esta información fue proporcionada por vea durante las sesiones informativas pero ribera también tuvo acceso a ella en la biblioteca vaticana la que es este la que tiene cifrado es decir la que es tanto secreta y el acceso es para unos pocos las dos piezas de información más explosivas que ribera reveló en esta exposición son que el vaticano particularmente la compañía de jesús estuvo detrás de la fundación de dos entidades nefastas para la historia de la humanidad el partido comunista y el ascenso del partido nací en alemania eso ya lo vimos también pero bueno estamos tratando hacer un resumen de qué es lo que ribera contó bueno y nos dice que los jesuitas son los padres del comunismo que novedad podríamos agregar y la revolución bolchevica en rusia y para algunos puede sonar extraño pero la realidad es que no sólo basta ver la historia y cómo se manejaron los jesuitas desde sus inicios que hicieron en américa por ejemplo en sus misiones que hicieron con los aborígenes y demás bueno entonces lo que él reveló no es nada nuevo muchos otros autores e historiadores escribieron sobre esto es un hecho que los jesuitas fueron pioneros en un experimento proto socialista con los pueblos indígenas en las reducciones sudamericanas especialmente en paraguay y norte argentina durante los siglos 17 y 18 y bueno en estas reducciones es donde los jesuitas perfeccionaron digamos la teoría del socialismo que después alimentaron a marx y engels esto es un hecho que el cardenal vea le reveló a ribera el hecho de que los jesuitas instruyeron y dirigieron a marx y engels en sus escritos durante las sesiones en el museo británico de londres su objetivo final era destruir al zar de rusia y uno de los mayores enemigos de roma la iglesia ortodoxa de lo de la que los ares eran protectores lo lograron financiando la revolución bolchevique a través de ricos banqueros masones en eeuu como jacob shift que financió personalmente el viaje de trotsky desde nueva york a rusia eso está en el vídeo pertinente tenemos el vídeo sobre quién financió la revolución bolchevique exactamente bueno también los jesuitas fueron los padres del partido nacea alemán y llevaron a hitler al poder esta fue otra de las revelaciones que vea le dijo a ribera y esto de que los jesuitas estaban detrás de la ideología fascista que se apoderó de europa en el siglo 20 especialmente detrás del ascenso al poder de mussolini primero y después de hitler en italia y en alemania respectivamente en el caso de mussolini su supervisor fue un sacerdote confesor el jesuita pietro tachy venturi que también fue el cerebro detrás del tratado de letrán que restauró la soberanía del vaticano y en el caso de hitler el padre jesuita bernard stempler fue el autor de la obra fundamental nazi men camp erróneamente atribuida a hitler también se hablaba de que era que se había estado participando en esto y el agente que llevó a hitler al poder fue el devoto aristócrata católico franz von papen que escribió lo siguiente el tercer rey es el primer poder que no sólo reconoce sino que pone en práctica los altos principios del papado no nos olvidemos que la ss está basada su armado está basado en el esquema jesuita dicho por el propio hitler von papen fue vice canciller de hitler y fue el autor intelectual del tratado entre alemania y el vaticano firmado en roma en julio de 1933 después de que los nazis tomarán el control del país bueno en esta tercera parte llamada los padrinos ribera exhibe varias otras organizaciones detrás de las cuales están los jesuitas como la masonería el cucux clan y la fundación del moderno estado israel en la cuarta parte que se denomina la fuerza el tema principal son los orígenes paganos de la institución católica romana cuyo fundador fue el emperador constantino el grande el verdadero primer papa podríamos decir ribera tuvo acceso a esta información de primera mano de la biblioteca vaticana que mantiene registros muy detallados de todos sus asuntos a través de los tiempos registros y más registros que se mantienen completamente en secreto porque lo exponen como la institución que es una institución mínimamente mentirosa podríamos decir bueno entonces se le escribe sobre cómo la iglesia católica ha perseguido y masacrado sin piedad a los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos que no querían someterse a sus dogmas paganos y no bíblicos alberto también escribió en esta cuarta parte de llamada la fuerza sobre los orígenes ocultos de la compañía de jesús y su fundador ignacio de loyola quien salvó el papado de una extinción segura después de que la reforma protestante barriera europa en el siglo 16 eso lo vimos también en el vídeo de la contrarreforma bueno la cuarta parte que se llama cuatro jinetes él nos cuenta la historia de la institución católica romana y cómo mintió para convertirse en el poder preeminente en europa los papás falsificaron dos documentos con este propósito la primera fue una supuesta carta de san pedro dirigida al rey pipino el breve de francia falsificada por los monjes que obligaba a vivir no a proteger roma de los bárbaros y a dar al papá esteban segundo la ciudad de roma y los territorios circundantes como un estado pontificio en lo que se llama la donación pepino e san pedro no estamos hablando de san pedro el primero es porque no dan los tiempos no eso es otro san pedro y el segundo engaño ocurre después de lo que se llama la donación de constantino el papá adriano primero hizo falsificar un documento esta vez presumiblemente por el emperador constantino quien afirmó que constantino había hecho el papá heredero de todo el imperio romano entonces son dos falsificaciones reconocidas y admitidas por los historiadores y que nos demuestran digamos que la iglesia católica se basa en mentira sobre mentira otro tema importante del que habló ribera en esta parte denominada cuatro jinetes son los dos pilares sobre los que se asienta la iglesia de roma una vez la sucesión apostólica el hecho de que el papa afirma ser el sucesor del apóstol pedro quien es proclamado como el primer papa por la iglesia romana sobre la base de un versículo del nuevo testamento mateo 16 18 y el segundo es el poder temporal que es el principio en el que el vaticano basa su afirmación de que el papa tiene autoridad sobre los reyes de la tierra es decir el principio por el cual el papa se proclama soberano supremo sobre toda la tierra este pilar se basa en los documentos falsificados de la donación de constantino por lo que también es completamente falso ambos pilares son falsos y se basan en mentiras y esto tiene que ver también con la ley del almirantazgo bueno ribera afirmó que estos dos principios sucesión y sucesión apostólica y poder temporal son los que el papa señala cuando arroja el símbolo de los dos dedos extendidos en su mano derecha y un último aspecto para enfatizar digamos de esta parte de cuatro jinetes es un gráfico que está en la página 30 que muestra la estructura de control del vaticano para gobernar la tierra a través de la compañía de jesús y en ese gráfico que es muy revelador ribera expone como el vaticano es la cabeza de una especie de hidra de múltiples cabezas que tiene un control estricto sobre las finanzas mundiales las operaciones militares y prácticamente todos los aspectos de la sociedad por ejemplo el cfr el consejo de relaciones exteriores una institución dirigida por jesuitas que controla completamente la política exterior de eeuu y hillary clinton en su momento admitió que el cfr dirige el departamento de estado de eeuu a ese nivel se llega bueno los banqueros internacionales que se ven en el gráfico son principalmente la dinastía rocha y sobre la que ya se dijo mucho el club de roma es otro grupo de expertos de élite para el control de la población activo principalmente en europa y por extraño y escandaloso que parezca la mafia italiana y su rama estadounidense están controladas por el vaticano eso dijo ribera y ya estamos teniendo muestras de eso y bueno además sabemos que ribera no lo menciona pero sabemos que también el grupo bildelberg tiene está bajo el control que utilizan los jesuitas también está en el vídeo pertinente bueno y el último cómic el sexto y que él presentó que también es extremadamente controvertido ribera nos cuenta otras revelaciones secretas que recibió el cardenal vea durante sus años en el vaticano y dice que le reveló como el profeta del islam mahoma fue educado por la iglesia católica romana usando su primera esposa y a día y a su primo guaracá que eran romanos eran católicos romanos para lograr dos objetivos en nombre de roma destruir a los judíos y cristianos no católicos del norte de áfrica y arabia y la conquista de jerusalén para el papa los papás siempre han querido desesperadamente tener el control de la ciudad santa de jerusalén ya que es el lugar de nacimiento del cristianismo bueno en sus conquistas los ejércitos musulmanes dejaron intactos a los monjes agustinos y católicos romanos tal como lo habían prometido al papa sin embargo los árabes musulmanes tuvieron tanto éxito en sus conquistas después de la muerte de mahoma que se volvieron codiciosos digamos en un punto y querían más entonces rompieron su acuerdo con el papa y sostuvieron jerusalén para el islam y construyeron la segunda mezquita más sagrada del islam que es la de la cúpula de la roca todo esto cuenta ribera los generales musulmanes estaban decididos a conquistar el mundo para alá por lo que volvieron sus ojos hacia europa es decir le salió el tiro por la culata quisieron crear una nueva religión para dominar y resulta que ésta gente se fanatizó con pasó el tiempo se fueron olvidando de eso porque la gente era mahoma según cuenta ribera y los que vinieron después realmente lo creyeron y se volvieron tan creyentes que se les volvieron en contra bueno en un punto si hay que hacer así como una conclusión se lo merecen bueno los embajadores islámicos pidieron al papa bulas que les dieran permiso para invadir países europeos el papa obviamente no estuvo de acuerdo y levantó ejércitos europeos los cruzados para mantener a los musulmanes fuera de la europa católica las guerras que siguieron las cruzadas fueron muy sangrientas y según ribera vea reveló que hay obras inéditas de mahoma que están en manos de santos islámicos de alto rango como los ayatolá y que estos documentos están muy bien conservados por estos esta especie de clérigos islámicos porque contienen información que vincula al vaticano con la creación del islam y en palabras del propio ribera dice ambos lados el vaticano y el islam tienen tanta información el uno del otro que si se exponen crearían tal escándalo que causarían un gran desastre para ambas religiones bueno un aspecto de que rivera no ha hablado mucho en esta serie que él presenta a pesar de que lo insinuó brevemente en la sección llamada los padrinos es el hecho de que los jesuitas estuvieron detrás de la creación del moderno estado israel a través de uno de los más ricos o el más rico del mundo la familia rocha el que no nos olvidemos también que eran los tesoreros del vaticano y su objetivo que ha sido el objetivo del vaticano desde sus inicios era hacerse con el control de la ciudad santa de jerusalén por eso ellos querían el estado israel en ese lugar los rochas son una dinastía de banqueros internacionales extremadamente ricos estrechamente vinculados con la orden de los jesuitas y el vaticano el fundador de la dinastía del que ya hablamos muchas veces mayor amtche el trabajo con nada weishout fundador de la orden de los illuminati que era un frente jesuita para el control de europa y el mundo y bueno los rochas que son banqueros del vaticano y controlan la mayoría de los bancos centrales del mundo incluido el banco de inglaterra la reserva federal de eeuu y el banco central europeo entonces no es que los rochas tenga mucho dinero que controlan las entidades que crean el dinero en el mundo es decir los bancos centrales este es el poder supremo controlan la economía mundial en nombre de los jesuitas y el vaticano bueno ellos cruzaron europa con los ferrocarriles invirtieron en carbón herrería financiaron la compra del canal de suez por parte de inglaterra pagaron la exploración petrolera en rusia y el desierto de sahara financiaron al zar de rusia apoyaron las operaciones de diamantes de cecil rose ayudaron a francia a crear un imperio en áfrica financiaron a los monarcas de los habsburgo y salvaron el vaticano de la bancarrota en eeuu a través de sus agentes estadounidenses y europeos ayudaron a financiar estandar hoy carnes y steel y harry man's roulette de rockefeller teodor hertz fue el padre del movimiento sionista moderno que culminó con la declaración de independencia de israel en mayo de 1948 sin embargo esto no habría sucedido sin el patrocinio y la financiación de la familia rothschild como lo reconoce la comunidad judía en todas partes el movimiento sionista dirigido por hertz fue financiado primero por el varón edmond james de rothschild en la década de 1880 y luego por el varón walter rothschild este último fue el destinatario de la famosa declaración balfour que se la dio el gobierno británico anunciando el apoyo oficial del reino unido al movimiento sionista y su objetivo de establecer una patria para el pueblo judío que culminó en 1948 todo esto ya lo vimos en múltiples vídeos bueno las huellas de los rothschild y de los illuminati se pueden ver en israel especialmente en la corte suprema en donde vemos que el edificio tiene una pirámide con un solo ojo que corona este edificio y bueno es el símbolo que se puede ver en el reverso del billete de un dólar y en el gran sello de los eeuu entonces siempre que uno ve esos símbolos los jesuitas están ahí escondidos detrás de la cortinita pero tomando las decisiones y moviendo los hilos y uno puede preguntarse por qué este interés jesuita por el sionismo y el estado israel bueno principalmente para satisfacer el antiguo deseo de los papás de controlar la ciudad de jerusalén y trasladar su sede de roma a la ciudad santa el vaticano ha estado involucrado durante años en un juego de ajedrez diplomático con el gobierno israelí para finalmente tomar el control del lugar de nacimiento del cristianismo como se puede leer en varios artículos incluso evangélicos y el tema está con esto de las instituciones evangélicas es que ellos toman es una especie de error podríamos decir de estos evangélicos modernos que ellos toman esta teología que en donde dice que el anticristo va a venir y va a gobernar desde jerusalén donde estará el tercer templo de hecho vemos como ellos están de acuerdo con la creación de este tercer templo incluso están aportando dinero y es como una mala interpretación deliberada obviamente y y mirando siempre hacia algo que va a pasar y no para distraer un poco porque en realidad está pasando el desastre no es que va a venir un anticristo bueno eso es lo que también nos planteaba ribera no que hay esa infiltración que ellos hicieron hace que tengan esta esta interpretación que sirve al vaticano y al estado de israel entonces esta interpretación que es falsa y esta teología que ya vimos que es la manipulación de lo que está escrito es la que requiere la construcción de un tercer templo en jerusalén y los están usando y muchos dicen que los jesuitas están a punto de esforzar el cumplimiento de esta falsa interpretación que es esperada por la mayoría de los cristianos sobre todo evangélicos en el mundo para en realidad engañar y distraer y confundir al cristianismo tradicional no al catolicismo estamos hablando del que cree en cristo cuando distraer los con esto y confundir y que estén concentrados en eso en el miedo además de lo que va a pasar y otros en la esperanza de ese reino que baja bueno este él no habla mucho rivera no nos extiende sobre esto pero da todos estos datos bueno finalmente en el año 97 en broken arrow en oklahoma ribera muere tenía hace casi 62 años y la causa de la muerte figuraba en el certificado de defunción como un cáncer de colon que habría tenido desde hace unos 18 meses antes de su muerte llamó a jack chic que era el editor y le dijo que le dijo lo siguiente los jesuitas finalmente me atraparon le doble cross que es uno de estos que mencionamos es el segundo a la segunda parte y para ver digamos los complots fallidos en contra de la persona de ribera por ejemplo en la dimensión a que su habitación fue volada en irlanda que le pusieron vidrio esmerilado en la comida durante una reunión de oración que se enfermó después de comer comida envenenada que incluso le dispararon en presencia de chic en una situación que estaban en un vehículo y bueno le dispararon también él contó que los jesuitas tenían un veneno especial que les daba a sus víctimas un cáncer terminal pero no dejaba rastros del veneno en sí y el años después muere de un cáncer de colon su esposa nuri ribera cree saber cuándo fue entregado el veneno que según ella fue unos cuatro años antes esta señora nuri ribera contó en una entrevista en el año 97 dijo los jesuitas lo mataron lo envenenaron hace cuatro años y tuvo que morir de inmediato pero fue un milagro que viviera cuatro años el señor quería que le diera la vuelta al mundo para contarlo bueno ribera le dijo a jack chic que el tipo que lo envenenó era un viejo amigo que pensaba que también había abandonado la iglesia visitó eeuu insistió en preparar la cena para alberto pero luego alberto se enfermó gravemente y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para un lavado gástrico cuando regresó su amigo había desaparecido y nunca regresó bueno ribera había dicho anteriormente que los jesuitas tenían venenos que producían cáncer y entonces parecía que morían de causas naturales hay que ver si fue una coincidencia desafortunada o bueno estaba en lo cierto y sufrió el modus operandi jesuita y la señora de ribera sufrió también intentos de asesinato el hijo de ribera tuvo que cambiar de apellido para evitar porque lo estaban amenazando y bueno alguna vez le preguntaron a ribera porque había escrito su historia en forma de cómic porque no es un estilo literario estrictamente académico digamos y hubiera sido como más serio si hubiera escrito un libro formal y su respuesta fue que no escribía para perseguir ninguna ambición literaria sino para llegar a todas las almas posibles incluidos los jóvenes con su historia su mensaje y sus advertencias bueno eso es lo que tenemos para contar sobre ribera desde su punto de vista es decir lo que él contó en sus cómics es decir en sus publicaciones y toda esa trama que él conocía por estar dentro del vaticano y bueno todo lo que le pasó todo lo que escuchó todo lo que leyó eso lo dice él nosotros no podemos decir si es verdad o mentira son sus dichos cada cual ahí va a poder ponerse a pensar quizás buscarlos creo que en la red se pueden creo que se pueden descargar y bueno sacar sus propias conclusiones no pero es interesante que exista algo de esto por lo menos es interesante analizar al personaje y es una información más que está ahí después cada uno hará una elaboración de la información pero es hay que conocer que existe esto ya nada nos sorprende muchas de las cosas que él contó se corroboraron con el pasar del tiempo otras están por verse la realidad es que sigue levantando polvareda muchos dicen que es un fraude y la verdad es que todo puede ser porque partiendo de la base de que él fue jesuita se enciende la alarma pero bueno cada cual después de haber escuchado y si quieren leer qué es lo que él dejó en esta especie de tiras podré evaluar si realmente dijo la verdad o realmente estuvo metido en todo eso o si es un fraude más un engaño más por parte de estas élite la realidad es que bueno muchas cosas se confirmaron pero hay otras que la verdad es que siguen siendo traídas de los pelos pero como ya estamos acostumbrados también a que nos enteramos de cosas muy chocantes nos queda la duda así que esta era la presentación por lo menos para saber de la existencia de alberto rivera y qué es lo que tenía para contar y que ahí están sus escritos en forma de tiras cómicas